José Dolores Franco, delegado de la Fiscalía General de la República, Delegación Querétaro, de conocer que de acuerdo a los primeros peritajes del accidente registrado el pasado 20 de octubre del presente año, donde una abonenta civil cayó en un cerro de la Comedia Santa María de los Baños Municipio del Marqués, se tiene como primer resultado el fallecimiento de dos personas de sexo masculino civiles. Reiteró, el primer indicio fue un accidente. Aunque dijo que al iniciarse una carpeta de investigación junto con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Aeronáutica Civil, aún faltan por determinar las causas del accidente aéreo, aunque presumiblemente podría ser una falla mecánica, ya que la última comunicación con la Torre de Control del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro así se registra, pero habrá que esperar los resultados de los peritajes. Sí, bueno, ahí sí fue un accidente, murieron dos personas, son civiles, y no fue eso un accidente. ¿Se tiene avances en qué forma que produjo este accidente? Estamos en espera del peritaje correspondiente. ¿La carpeta de investigación abierta? Sí, por supuesto, sí, eso hasta que no tengamos todos los peritajes por parte de las autoridades competentes, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la propia Fiscalía que hace los suyos, hasta en tanto no tener ya un dato cierto, científico, técnico, es como ya podemos determinarlo. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes. Gracias. 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 Gracias.